Bueno, buenas tardes chicos. Muchas gracias. Me detienen cuando quieran, en cualquier momento. Voy a platicarles de algo muy emocionante que tuvimos estos días, que fue el premio Nobel de Física. Ya lo estábamos esperando, de hecho desde el otro año. Es una evidencia impresionante, primero porque nos abre una ventana a lo que es el universo, a cosas nuevas. Es casi casi lo que hizo Galileo con el telescopio. Es una nueva forma de ver cómo evoluciona nuestro universo, cómo evoluciona la astrofísica moderna. Entonces, bueno, para mí fue algo que hasta las lágrimas me mandó. Entonces, bueno, los tres ganadores del premio Nobel son Barish, Thorn. Barish y Thorn son teóricos y Weiss es experimental. Entonces, bueno, estos señores fueron los ganadores. Nosotros tenemos un, bueno, él tuvo la mitad del premio Nobel y un cuarto, un cuarto del premio Nobel. Son ocho mil, creo que, coronas suecas, alrededor de un millón de dólares. Entonces, dividen un millón de dólares en un medio y un cuarto, un cuarto. Entonces, pero bueno, no les va tan mal. Entonces, de hecho, el profesor Thorn es uno de los, ahora sí que es el padre de cada uno de nosotros, de los que nos dedicamos a la gravitación. Él hizo un famoso libro que se llama Gravitation, que le llaman la Biblia Negra. Ese libro, si se les cae en un dedo, lo rompe. Tiene alrededor de mil y tantas páginas. Tiene toda, todo, toda la gravitación conocida y por conocer. Es impresionante este libro. Todos los que llevan y quieren aprender gravitación se lo tienen que leer alguna vez en su vida. Él fue el que propuso la forma a Carl Sagan de cómo viajar en el espacio y el tiempo. No sé si han leído la de contacto. En esta película, en esta novela de contacto, unos extraterrestres se comunican con los terrícolas y le dicen cómo viajar en el espacio y el tiempo para irlos a ver. Entonces, Carl Sagan no tenía la menor idea de cómo hacer, digamos, físicamente que los terrestres fueran a ver a los extraterrestres. Y Keith Thorn, el ganador del premio Nobel, les dijo cómo mediante un agujero de gusano. Y no solamente eso, conocen la película de Interestelar, el agujero negro, el agujero de gusano, los hizo. Y son muy, muy reales. Son basados en la relatividad general. Entonces, esta película casi, casi también es de este señor. Entonces, cuando él se ganó el premio Nobel, pues fue impresionante para todos nosotros. O sea, él siempre es, ahora sí que es nuestro padre educador de los que nos dedicamos a este negocio. La máquina, la máquina que dedicó, bueno, las máquinas que observaron las ondas gravitacionales, una está en Hanford, en Washington, y la otra está en Livingston, en Louisiana. Y son dos interferómetros de cuatro kilómetros de brazo. Cada uno de ellos tienen brazos de cuatro kilómetros. Son líneas rectas perfectas, ¿ok? Porque la Tierra tiene una curvatura. Entonces, esta cosa no sigue la curvatura de la Tierra. O sea, son rectas completamente. La tecnología ahí, fueron miles de millones de dólares invertidos. Nada más para contentarnos, para mantenernos contentos. Pero estos son los aparatos que utilizaron. Y, bueno, les voy a platicar qué es una onda gravitacional. Más o menos, bueno, esta es una imagen pictórica de lo que es dos estrellas de neutrones rotando una a la otra. Y la onda gravitacional no es más que la perturbación del espacio-tiempo por efecto de las masas. ¿Ok? Una perturbación. Mis manos perturban el espacio-tiempo. Y en este momento estoy emitiendo ondas gravitacionales. ¿Ok? Pero son extremadamente débiles porque la relatividad general nos dice que depende de las masas, masas muy grandes. ¿Ok? De hecho, la base de las ondas gravitacionales, nos la dijo este señor, que se llama Albert Einstein. ¿Ok? Él describió la gravedad como la curvatura del espacio-tiempo. En una ecuación muy simple. Esa. Es una ecuación tensorial. ¿Ok? Pero bueno, aunque se vea muy simple, se puede ir deshaciendo en sus objetos componentes. La parte izquierda es el espacio-tiempo y la parte derecha es la materia. ¿Ok? Entonces la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse y el espacio-tiempo le dice cómo a la materia, cómo seguir esas curvaturas, esas trayectorias. El lado izquierdo se llama tensor de Einstein y está compuesto por dos tensores más, el tensor de Ritchie y el tensor métrico. Y este es el escalar de Ritchie. Y este es el escalar de Ritchie. Pero ¿lo ven bonito? Está compuesto, cada uno de ellos, este bicho está compuesto por derivadas parciales de otros bichos que se conocen como conexiones afines y productos de conexiones afines. ¿Todavía creen que es bonita? El escalar de Ritchie es el producto covariante, del tensor covariante, del tensor métrico multiplicado por este tensor de Ritchie. ¿Todavía lo ven bonito? Esa es la ecuación de Einstein en su expresión. Es el producto, bueno, es el tensor de Ritchie menos un medio del producto de los tensores métricos multiplicados por el tensor de Ritchie igualados a la parte de la materia. Y cada uno de ellos tienen una definición. Es la derivada parcial de tensores métricos. Y los tensores métricos te dicen, es este bicho, y te dicen cómo es el espacio-tiempo. Entonces tienen que hacer derivadas de derivadas de derivadas y tienen que hacer una matriz de 4 por 4, o sea 16 objetos. Entonces en total son 16 ecuaciones diferenciales no acopladas altamente, no lineales. Entonces, es horrible. Y el tensor de materia y energía es esta cosa. Es la derivada parcial de la Lagrangiana, que la conocen algunos de ustedes o la van a conocer posteriormente, con respecto al tensor métrico. Eso es lo que tienen que resolver para encontrar lo que es una onda gravitacional. Cuando Einstein lo tuvo, dijo, ¿cómo le hago para resolverlo? No tenía ni la menor idea de cómo resolverlo. Pero Einstein era muy listo. Y entonces lo que hizo Einstein primero fue perturbar su métrica. La perturbó, o sea, digamos, quitó todos los términos exactamente de tal manera que nada más quedaran los más grandes de la ecuación diferencial. Y cuando lo hizo, encontró una ecuación de onda, de su ecuación de campo, de Einstein. Entonces, se dio cuenta Einstein que su ecuación generaba ondas y esas ondas volaban a la velocidad de la luz. Y esas ondas tenían polarización como la luz que sale de nuestros focos, como la que viene de los soles, de las estrellas. Pero es una onda de espacio-tiempo, una onda de gravedad. Pero Einstein decía, esta cosa no tiene ningún sentido y no creo que exista. De hecho, era uno de los fanáticos de que las ondas gravitacionales no existían. Y que nunca iban a poder ser detectadas porque no eran reales para Einstein. Sin embargo, es lo que les platico. Sin embargo, más o menos en los años 50 se dieron cuenta que esas ondas, cuando hicieron la ecuación de campo, pero más formal de lo que lo hizo Einstein, se dieron cuenta que transportaban energía. Si transportan energía significa que son reales. Entonces, si son reales, habría que buscarlas, ¿cierto? Los físicos soviéticos, más o menos también de los años 50, 60, se dieron, propusieron una forma de detectarla mediante interferometría. El problema, lo que les digo es que el espacio-tiempo es muy tenso. Y si es muy tenso, es muy difícil producirlas. Mis manos las producen aquí. Ustedes al moverse en el espacio-tiempo lo curvan y al moverse o al bailar emiten ondas gravitacionales, pero son muy débiles. Entonces, necesitan objetos muy gordos para emitirlas. Para eso existen algo que se llaman agujeros negros. Los agujeros negros son objetos muy masivos, atrapados en una región muy pequeña del espacio-tiempo, de tal manera que si tú entras y lo tocas, no sales de ahí, ¿ok? Tenemos uno en el centro de nuestra galaxia. Si ustedes apuntan hacia allá, el centro de la galaxia está por allá. A miles de millones de años, hay un agujero negro supermasivo. Ahí está. Es un monstruo que está ahí detenido. Es hermoso, ¿no? El monstruo. El monstruo tiene un tamaño del radio de la órbita de Mercurio y tiene miles de millones de soles atragados. Se los comió. Ahorita es viejo, pero al principio, ese agujero negro supermasivo emitía chorros de radiación y nuestra galaxia vibraba. Pero conforme se fue haciendo más viejo, como todos nosotros, cuando somos jóvenes, somos más relajientos, pero mientras más viejos, no somos más tranquilos. Nuestro agujero del centro de nuestra galaxia es muy tranquilo, muy estático, muy bello, ¿ok? De hecho, hay un proyecto para fotografiarlo, que ahorita ya está. Lo están fotografiando. Entonces, en diciembre va a llegar otra foto del monstruo. ¿Cómo es? Lo vamos a ver por primera vez, ¿ok? Entonces, necesitamos de esos monstruos para poder emitir ondas gravitacionales. Aunque nuestras manos las producen, son muy débiles como para que nuestra tecnología los detecte. Pero hay objetos tan grandes en el universo que pueden producir esas ondas, ¿ok? Muy bien. Pero además, aunque sean muy grandes, el tamaño, el cambio, el cambio de esa onda gravitacional cuando pasa, nosotros nos movemos. Pero ese movimiento solamente es del tamaño de cientos o hasta miles de veces más pequeño que el protón. Imagínense cómo lo hacemos para detectar eso. Y eso que lo emitió dos agujeros negros o un agujero negro, una estrella de neutrones, no sé. ¿Alguien lo emitió? Imagínense lo poco que es. ¿Cómo lo hacemos para detectar? ¿Ok? Entonces, necesitamos primero buscar esos objetos en el universo, si hay. ¿Ok? Y además, cómo hacer para detectarlo y cambiar, digamos, si llega una onda gravitacional, cómo lo podemos diferenciar entre una onda gravitacional y algo térmico, por ejemplo, o un pajarito volando, que también emite una onda, ¿cierto? Pero una onda de sonido. Entonces, ¿cómo diferenciamos? Esa sería la pregunta muy interesante. Entonces, pues, desde los años, desde que Einstein, hace 101 años, Einstein produjo la ecuación de campo y sacó la primera solución. Llevamos 101 años haciendo todo esto para que se ganaran el premio Nobel en 2017. Entonces, es una tarea titánica, en verdad impresionante. Si existen esos bichos, los vimos. Hay candidatos a agujeros negros, como les digo. Hay agujeros negros astrofísicos. Las estrellas mueren y se convierten en agujeros negros. Algunas, no todas. Hay estrellas de neutrones, también, que son estrellas también que mueren. Y también se quedan sus remanentes, muy masivos. Hay supernovas en el universo. Son los candidatos para que emitan esas ondas gravitacionales. Entonces, de hecho, por ejemplo, las estrellas de neutrones son estrellas muertas. Que si ustedes se pudieran sentar en una de esas estrellas y agarrarían con una cucharadita un poquito de ese polvo. Ese polvo en esa cucharadita pesa tanto como el Empire State. Imagínense la estrella supercomprimida. Las estrellas de neutrones. Y hay estrellas que bailan en pareja. Hay que siempre están girando. Nosotros giramos alrededor del Sol, ¿cierto? Estamos siempre girando alrededor del Sol. Pero ¿por qué nosotros no caemos hacia el Sol? ¿Por qué no perdemos energía? Esas son las leyes de Newton. Entonces, nosotros caeríamos hacia el Sol en forma de espiral si perdiéramos energía. ¿Ok? De alguna manera. Ellas, sí, cuando bailan juntas, algún día se dan un beso. ¿Ok? Incluso los agujeros negros también se dan un beso. ¿Pero por qué? Porque al bailar juntos, al rotar juntos, pierden energía. ¿Cómo la pierden? En forma de onda gravitacional. Que sale disparado. Disparado. ¿Ok? Entonces, la idea sería esperar a un baile de estos enamorados y que nos manden una onda gravitacional, ¿cierto? Y poderla detectar. Entonces, esa sería la idea. Pero la física nos dio un poquito de aire fresco de que en verdad existían esas ondas gravitacionales. Porque Hulsh and Taylor, un señor, ¿no es Hulsh? Y otro se llama Taylor, no le encontré su foto. Y otro, encontraron dos estrellas de neutrones que bailaban juntas, una a la otra. Y pasaron alrededor de 20 años viéndolas. Y vieron que cada vez se hacían más y más cortas. Y su espiral. ¿Ok? Entonces, la única manera de que esa espiral se fuera cortando es que esas ondas, que esas estrellas de neutrones emitieran las ondas gravitacionales. No las podíamos detectar, sin embargo, podíamos, en la línea punteada, podíamos detectar el decaimiento de la órbita. ¿Ok? Entonces, los puntos, digamos, son cómo va decayendo su órbita. Cómo se va haciendo cada vez más, más, más pequeño debido a que emiten ondas gravitacionales. Y la línea continua es la ecuación de Einstein, lo que nos da la ecuación de Einstein. Si se dan cuenta, es perfecta la ecuación de Einstein. Se predice el decaimiento de una manera impresionante. De hecho, hay barras de error, pero ni siquiera se ven. Porque las barras de error son casi nulas. ¿Ok? Y entonces, estos señores, Shulshan Taylor, en el 1993 se ganaron un premio Nobel por ver de manera indirecta las ondas gravitacionales en estrellas de neutrones. Perfecto. Existen, parece que existen. Ahora habrá que detectarlas. Está. La gente lo empezó a intentar. De hecho, la gente se burlaba de este señor que se llama George Joseph Weber. Fue el primero, el primer pionero en intentarlas detectar. De hecho, bueno, mucha gente conoce sus trabajos de Weber, no solamente en ondas gravitacionales, pero él intentó mediante un cilindro que se llama cilindro de Weber y dijo, ¿se pueden buscar? Cuando pegue una onda gravitacional sobre nuestro planeta, este detector lo va a poder observar. ¿Ok? Sin embargo, pasó. Él decía que sí lo observaba, que sí lo observaba, pero nadie podía reproducir sus observaciones de Weber. ¿Ok? Entonces, Weber simplemente fue desechado por la comunidad, porque si este señor está loco, o sea, lo que está viendo no está viendo ondas gravitacionales. Porque para que sea ciencia, sus resultados tienen que ser repetibles siempre. ¿Ok? Si no, no es ciencia. Es como cuando dicen, yo vi un fantasma. ¿Ok? Pero ustedes no lo vieron, entonces no es ciencia, a menos de que sea repetible, ¿cierto? Entonces, él veía un fantasma, pero su trabajo fue pionero porque él intentó buscarla de una manera científica. Esta es la manera de cómo encontrarla, con un interferómetro. Un interferómetro simplemente es un láser que se manda en una dirección, tenemos unos espejos, y obviamente rebota y regresa, ¿cierto? También, como este espejo existe aquí, también se pasa para allá y regresa. Entonces, en la óptica que nos enseñan de clases, existe algo que se llama interferencia, ¿cierto? Si las longitudes de onda coinciden, pues una se sobrepone sobre la otra y queda un perfecto patrón de magnificación de la intensidad, ¿cierto? Pero si el brazo, si uno de los brazos lo movemos más que el otro, las longitudes de onda cambian, ¿ok? Y se interfieren, entonces desaparece la luz. Entonces, significa que si yo muevo un brazo y muevo el otro, entonces va a haber patrones de interferencia, ¿cierto? Pero, ¿qué tan grandes deberían ser estos brazos? Pues de cuatro kilómetros, para hacer mediciones de cientos o miles de veces más pequeñas que las de un átomo, de un protón. Entonces, el trabajo era impresionante. De hecho, el dinero que se aportó aquí fue absolutamente exagerado, ¿cierto? ¿Para qué? Para nada más, porque está bien chido, ¿ok? Así se hace la ciencia. La ciencia no tiene una finalidad, es lo que nos decía Einstein, si no, no avanzamos, ¿ok? La mecánica cuántica del siglo XX se desarrolló sin ninguna finalidad teórica. A Schrödinger o a Bohr nunca se le ocurrió el microchip o el LED. Ellos no tenían ni la menor idea de qué hacía eso, pero él calculaba porque estaba bien chido. Porque lo que obtenía era impresionante. Era la descripción atómica, ¿ok? Entonces, lo que hacemos aquí también es por eso impresionante. Simplemente por nuestra naturaleza como seres humanos. Sin embargo, van a ver que dentro de 100 años, cuando ya estemos todos muertos, va a haber cosas que salgan de esta tecnología que se desarrolló solamente para ver las ondas gravitacionales. Bueno, aquí está algo ya un poquito más técnico. De hecho, los espejos tienen una tecnología que se llama de caída libre, ¿ok? Y en realidad no es un interferómetro, es un Fabry-Perot, le llaman. Si quieren, bueno, pueden echar un ojo a los libros de óptica. Se llama interferometría de Fabry-Perot. Los espejos son en caída libre. Tienen una forma especial que parece que están como cayendo en el espacio, ¿ok? Porque ese es el principio de equivalencia de Einstein, ¿ok? Entonces, cualquier movimiento que haya en cualquier dirección va a ser detectado por el fotodetector. Entonces, esperaron. Entonces, la idea es rezar para que funcione. Estuvo LIGO. LIGO estuvo preparado. Las esas dos máquinas estaban preparadas. No detectaron absolutamente nada. Llegó Advanced LIGO. Y el 14 de septiembre del 2015, y 1.400 millones de años atrás, dos agujeros negros se dieron un beso y estaban bailando uno al otro, ¿ok? Uno de ellos tenía 35 masas solares y el otro tenía 30 masas solares, 30, 35 veces más masivos que nuestro Sol y del tamaño más o menos de la Tierra o hasta más pequeños, ¿ok? Se bailaron juntos hace 1.400 millones de años. Nosotros ni siquiera existíamos, éramos protozoos en el mar, ¿ok? Éramos ahí unos protozoos cuando ellos se dieron un beso. Giraron, se tocaron y se unificaron en uno solo de 62 masas solares. ¡Ah, chica! 30 más 35. Ahora, no queda. Pero acuérdense de la ecuación de Einstein. Es igual a mc al cuadrado, ¿cierto? La energía y la masa es lo mismo. Entonces, significa que liberaron al espacio-tiempo tres masas solares. O sea, en vez de darlo masa, lo convirtieron en energía y lo liberaron al espacio-tiempo. Y a esa liberación fue la onda que salió. Y viajó durante 1.400 millones de años. Entonces, unos homo sapiens que estaban ahí con unos interferómetros, que ahorita se los vuelvo a poner. Con estos interferómetros. El 14 de septiembre lo prendieron. Por pura suerte. Y pega la onda. Pega primero en Hanford, perdón, en Luisiana, en Livingston. Viene de la parte sur. Pega en Livingston. Y unos milisegundos después, pega en Hanford. ¿Ok? Y lo detecta. Y hace un ruido. ¿Sí? Y ese ruido... Perdón, ya me pasé, creo. Ese ruido llega a la Tierra. Y entonces, alerta a toda la gente que estaba ahí adentro de los aparatos. Y dijeron, ¡ah, carajo! Hay una onda gravitacional. Pero la gente dijo, no, pues es que normalmente nuestros jefes nos mandan siempre un falso para que esté alerta a las personas. Entonces, les hablaron a los jefes, ¡no, a ver! Oigan, ¿qué es eso? ¿Mandaron una alerta? No, no, mandamos nada. Y entonces, no manches, o sea, fue algo impresionante. Llegó la primera señal de una onda gravitacional. Después de una serie de análisis estadísticos, se vio que venía de una onda gravitacional detectada de manera directa. De hecho, ese choque son 50 veces más potencia que la emitida por todas las estrellas de nuestro universo. ¿Ok? Imagínense cuenta de energía el libero en una pequeña fracción de tiempo, nada más por darte un beso para nuestra muestra. ¿Ok? Lo vieron, lo buscaron, lanzaron luego luego los telescopios y lo apuntaron a la dirección donde debería estar, en la región. ¿Ok? No vieron radiación gamma, ni en el óptico, ni en el infrarrojo. Absolutamente vieron nada. ¿Ok? No vieron, digamos, la luz que nosotros hemos trabajado durante cientos de años, ¿no? Desde Maxwell, que hemos aprendido a trabajar. Nada. Entonces, significa que esos dos objetos eran agujeros negros. ¿Ok? De estas masas que estuvieron juntos hace 1.400 millones de años bailando. ¿Ok? Y eso fue impresionante. Y lo más impresionante fue que Einstein tenía razón. ¿Sí? Porque, bueno, aquí está ese Stanford, Livingstone, y las dos unidas. Se llama masa de chirp. Empiezan a bailar. Están bailando, bailando. Luego, cada vez, conforme se acercan más, por la conservación del momento angular, empiezan a rotar más. Y ¡pum! Se juntan. Y luego se forma un objeto que se llama de Kerr, un agujero negro de Kerr, y rotas nada más. ¿Ok? Entonces, aquí es el baile. Están bailando, 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 bailando. Y luego se acercan entre ellos. ¡Pum! Y se tocan. Y luego ya se pierde la onda de la habitación. Eso es lo que vio uno. Lo que vio el otro es exactamente lo mismo de pasados en el tiempo. Y calcularon que la velocidad de propagación de esa onda y la velocidad de la luz. ¿Ok? Las juntaron y son estadísticamente las mismas. Einstein tenía razón. Se vuelan, vuelan a la velocidad de la luz. Y no solamente eso, sus ecuaciones de campo que él hizo, a todo su poder, o sea, sin ningún tipo de simetría, es la línea continua. Queda perfecto sobre la onda. Einstein se revolcó cuando al haber visto esto. ¿Sí? ¿Sí? Imágenes que hay revolcadas. O sea, tenía la razón totalmente Einstein. Campo, la parte izquierda se llama campo débil, la parte derecha también se llama campo débil y la parte más grande se llama campo fuerte. Campo fuerte es la ecuación de campo de Einstein. Así, sin ninguna simetría. Si resuelve las ecuaciones diferenciales las 16, rífatela. ¿Cómo? Con supercomputadoras. ¿Ok? Porque es altamente no trivial. ¿Sí? Entonces, mucha gente estuvo trabajando para ver esto, para hacerlo numérico. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un poquito más de lo que vio LIGO. LIGO está sobre los cinco sigmas de confidencia estadística de que era algo real. Hubo aquí otros eventos, pero están muy apagados. Estadísticamente pareciera ser que no son no son eventos. ¿Ok? Como les digo, uno lo detecta Livingstone pum y 10 milisegundos después le llega a la otra. Todos bailamos en ese momento. Todos nos movimos y nos movimos según la polarización de la onda gravitacional. Aquí está el diagrama del 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 interferómetro y esto es la región de detección y la frecuencia ¿Ok? De dónde se vio en el universo. Es un plátano porque es difícil detectarla con dos interferómetros. Digamos, difícil triangular la posición exacta del objeto. Y uno lo vio Hanford y otro lo vio Livingstone y supimos de dónde venía. ¿Ok? es una ventana completamente nueva a nuestro universo. Completamente nueva. Si ustedes se quieren dedicar a esto van a tener trabajo para dentro de tal vez 300 años porque es una nueva forma de ver el universo. Es una ventana en nuestro universo. ¿El futuro? Bueno, nosotros ya hay bueno, además además de esas ondas gravitacionales perdón también hubo otras tres más otras de tres detecciones más de onda gravitacional. ¿Ok? Y una la hizo en conjunto con otro otro interferómetro que se llama Virgo que está en Italia la detectó también. ¿Ok? Hubo cuatro detecciones hasta ahorita. Entonces ya hay cuatro detecciones y es impresionante. Hay rumores de que una de ellas bueno, además no va viene de unas estrellas de neutrones. Todas las anteriores vienen de agujeros negros. Esta posiblemente viene de estrellas de neutrones. Entonces significa que vamos a conocer cómo es que hay adentro de las estrellas de neutrones. Si tiene chipotes, si está perfectamente esférica. Entonces vamos a conocerlas. Es la primera vez que las vamos a conocer. Bueno, esta Virgo ahorita en Italia en funcionamiento cuanto con los de Estados Unidos ya están tomando datos a triangula en la posición. Entonces ya tenemos una mejor región de confidencia para encontrar el objeto astrofísico. Está Kagra que es japonés que lo están construyendo también. Es un nuevo. Está Índigo que está en la India y Lisa que va a estar en el espacio. ¿Ok? De hecho son nuevos nuevos interferómetros con mayor tecnología. ¿Por qué? Porque nos gusta. Porque está bien chido. ¿A poco no? Está interesante. Este es el futuro. Es un interferómetro que tiene unos brazos del orden de cuatro millones de kilómetros. Vamos a poner satélites y vamos a lanzar unos rayos láser para ver ondas gravitacionales. ¿Ok? Cuando peguen una onda gravitacional con este aparato que va a estar en el 2030 aproximadamente, cuando ustedes ya sean doctores van a ver esto y esta onda gravitacional que va a venir y que va a ser reflejada por este bicho va a venir del inicio de nuestro universo. ¿Ok? Cuando apenas era un bebé, o sea, vamos a ver el inicio mismo del universo. Entonces, el futuro es prometedor completamente. Si alguien se quiere dedicar a esto, adelante, van a tener trabajo para mucho tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. de una membrana su rigidez. ¿Eso se puede hacer? Sí. De hecho, en materia blanda, por ejemplo, hacen células y las hacen con curvatura de Riemann y todo ese tipo de cosas, entonces también se puede hacer. Nada más que el cálculo es bastante tedioso, ¿no? Entonces, lo hacen computacionalmente, pero se puede utilizar todo ese tipo de tecnología. El espacio era muy teneo, entonces así se puede hacer. Sí, también. Ajá, exactamente. ¿Y la otra? No, ¿no? ¿Y cómo saben si son ondas y cómo saben que esta la facturación que viene de los nuevos oídos y no es una superposición de otra onda que se genera de luz o de otro ejemplo y que le ataron esas superposiciones? Sí, pero es que, bueno, es igual que la luz, o sea, si tú tienes un efecto óptico, por ejemplo, que sale una emisión de radiación electromagnética y una más para atrás, ¿no? Por ejemplo, a tres metros. Entonces, obviamente, la primera que te va a llegar, digamos, va a ser esta, ¿no? Luego, quizás se superponga, pero por las ecuaciones de campo, bueno, las ecuaciones de la reactividad especial, pues, obviamente, nunca va a tocar ese evento a ese evento, ¿cierto? porque, digamos, la velocidad de propagación es la velocidad de la luz, entonces, digamos, no vas a tener una interferencia a menos de que estén en la misma distancia que pueda haber la interferencia apropiada, ¿no? Pero por la reactividad especial, o sea, digamos, esa no vuela más rápido que la otra, pues, por eso, nunca va a haber ningún tipo de interferencia. O sea, sería muy interesante, creo que, ver una polarización o una interferencia, ¿de dónde creer que sea? O sea, que haya dos agujeros negros, bueno, cuatro agujeros negros rotando en la misma dirección y en la misma distancia y que la onda rotacional se interfiera, sería impresionante, pero no creo que sea tan factible. Ramón es el centro de los elementos. Ah, porque, como es lorenciana, entonces, como es lorenciana, entonces la métrica es menos, más, más, más. Entonces, la determinante de la métrica siempre es negativa, ¿cierto? Entonces, la g siempre es negativa. Entonces, con el menos, digo, aquí está, que está aquí, lo vuelvo positiva, entonces la raíz cuadrada nunca es compleja. Ah, 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 sí. ¿Bueno? Fue muy técnica la pregunta, Ramón. ¿Lo vas a demostrar? de otra cosa. Esa es muy interesante, esa pregunta es muy interesante. de hecho, las simulaciones numéricas, este, de hecho, queda como un remanente de eco, cuando, por ejemplo, cuando son estrellas neutrones, queda como un remanente de eco sobre la onda gravitacional. ¿Por qué en la otra no queda? Porque cuando sale la onda gravitacional, sale propagada para todas partes, ¿cierto? Entonces, en el agujero negro, si toca el horizonte de evento, se lo traga y desaparece, entonces no hay un eco. ¿Ok? Sin embargo, por ejemplo, en una estrella de neutrones no pasa eso, porque, digamos, si pega algo que viaje más rápido que la vista de la luz, pega contra su frontera y regresa, hace un eco. Entonces, en la onda que viene, queda como unos espectros distintos. Entonces, esos espectros distintos te dicen cómo es la geometría de ese objeto. Si tiene montañas, si es perfectamente esférico, ¿me entienden? Si lo que pega, se queda completamente dentro de él. Entonces, es muy interesante eso. De hecho, por eso los análisis tienen que hacer así. De hecho, aquí en México hay dos, 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 este, expertos. Uno de ellos, Miguel Alcubierre, que está en el ICN, en UNAM, y el otro es mi hermano académico, salimos del mismo papá. Este, se llama Francisco, Francisco Siddhartha, y está en la Michoacana, y ellos son expertos en análisis numéricos de ondas gravitacionales. Entonces, ellos hacen los cálculos numéricos y ven ese tipo de comportamientos. ¿Qué pasa si se pegan? ¿Qué pasa si, hay unos que llaman de kick, que llega uno, que no se quieren dar, a eso ni se quieren dar un beso. Empiezan a girar, y se dan un golpe, y se avientan uno contra el otro. No se juntan, esos no se besan. Entonces, hay muchos tipos de agujeros negros. Pero es una pregunta muy interesante. ¿Cómo es que cuando están los tres volúmenes bailando, se pierde la energía por lo que no hay que tener mientras que no se pierda nada, sino que no se pierda nada. En la misma manera, se está orbitando, la pérdida de energía también por la densidad. Por la densidad exactamente de masa. Por ejemplo, la pérdida de energía en el sistema solar llegue a ser máxima y... Sí, digamos, nosotros sí caemos hacia el sol porque perdemos energía en forma de onda gravitacional, pero nuestras ondas gravitacionales son muy, 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 o sea, manchas de débil. ¿Ok? Entonces, es más probable, bueno, obviamente, va a ser más probable que el sol estalle en forma de una... antes de caer. O sea, nunca vamos a caer al sol. Más bien el sol se va a hacer gordo, gordo y nos va a tragar. ¿Ok? Entonces, pero sí, depende de la densidad de masa de la estrella o del objeto. Mientras más densos, más curvatura. Yo soy más flaquito, algo más gordito, curva más el espacio-tiempo que yo. ¿Ok? Para mí, más de la... la analogía. Bueno, a ver, respecto a que mencionó que cuadraba con el día... Bueno, dicen había propósito la situación, pero no sé si él las pudo resolver. ¿Ahí está? Ajá. No. Porque dice que pero con las... Sí. ¿Qué es esa... Bueno, no sé, las primeras... Las primeras soluciones se hacían en el Max Planck. Las primeras... Bueno, el desarrollo matemático fue impresionante porque primero tenía que hacer que la ecuación de Einstein se deshiciera en parte espacial y parte temporal porque la ecuación de Einstein los acopla. ¿Ok? Entonces, tendría que haber una manera matemática de desacoplarla. Se llama el formalismo ADM. Entonces, unos señores lo inventaron. Entonces, desacoplaron partes como foliaciones espaciales que evolucionan en el tiempo. Ah, bueno, esa es parte del problema. Ahora, ¿cómo metes un agujero negro de tal manera que sin ningún tipo de simetría, o sea, que haya, por ejemplo, spin, que además gire en forma... O sea, que baile con otro. Entonces, el formalismo matemático se hace en una serie de ansas de... Hay unos arreglos matemáticos que pasaron 40, 50 años haciendo esos arreglos matemáticos. De hecho, Miguel Alcubierre ayudó con esos arreglos matemáticos para que en Max Planck se metieran todos esos datos a una supercomputadora que era una ecuación diferencial hidrodinámica de Einstein, Poisson, y bla, 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 se resuelve y se encuentra en la parte de campo fuerte. Y fue la primera simulación. Ya ahorita nuestras supercomputadoras son más potentes y las pueden hacer mejor. ¿Ok? Pero es un trabajo arduo. Esas ecuaciones diferenciales no son nada amables. Nada amables. Y menos si hay muy poca simetría. Más que... Gracias. ¿Me recuerdo que... ¿Cómo no? ¿Me recuerdo que... ¿Me recuerdo que... si no tenemos otra vuelta, te agradecemos nuevamente. Gracias. Gracias. Gracias.